Hace tiempo ya ganará, si vas, no eres la misma libertad, las vas, y las podrías jurar, cuando te quise y te quiero, toda la vida. Adiós, amor, me voy de ti, y esta vez para siempre, y si vas atrás lo que sería fatal, adiós, amor, yo fui de ti, el amor de tu vida. Hoy gestionas, no hiciste querer, no me duele perderte, pero siga de olvidarte, porque me fallaste.